Curso Virtual Emprendedores.pe Pasos para crear una alianza estratégica Antes de comenzar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal, para más cursos en video. Solo haz clic aquí abajo. No olvides de darle me gusta, a este video, y dar tus comentarios al final del mismo. Una alianza estratégica, es una de las formas más efectivas, de incrementar la visibilidad, llegar a un mayor número, de clientes potenciales, y construir rápidamente confianza, y credibilidad, apoyándose en un tercero. Sin embargo, pese al interés que esta iniciativa despierta, en muchas organizaciones, no siempre logra cristalizarse como una fuente efectiva de crecimiento. No basta simplemente, con aproximarse a otra compañía, para promoverse mutuamente. Una alianza, para que funcione, debe seguir un sencillo, pero necesario, proceso que permitirá su permanencia, en el tiempo, y que arroje resultados tangibles. Estos son, los pasos, para saber por dónde comenzar, y cómo implementar el proceso de creación de una alianza. 1. Defina sus necesidades estratégicas. Por principio, una alianza se enfoca justamente, en una necesidad o prioridad estratégica de la organización. Va mucho más allá, de una iniciativa temporal, de compartir productos o servicios, sino que complementa esfuerzos de colaboración, entre las compañías, para fortalecer aquello, que más necesitan para crecer en el mercado. Desde este punto de vista, una alianza busca fortalecer alguno de los siguientes aspectos. 2. Ampliar los canales de distribución a través de los cuales la empresa comercializa sus productos barra servicios. 3. Fortalecer el contacto post-venta o los servicios complementarios que ofrece la compañía. 4. Ampliar la cobertura geográfica, llegando a mercados antes desatendidos por falta de presencia o atención local. 5. Llegar a un mayor número de clientes potenciales, vía eventos o campañas de comunicación conjuntas. 6. Fortalecer la imagen de la marca a través de asociarse con otra que ya está posicionada con la imagen deseada. 7. Disminuir costos de operación al compartir esfuerzos comerciales, de marketing o logísticos. Si tiene claro lo que necesita fortalecer, tendrá claro el tipo de aliado que puede apoyarlo en dicha necesidad. 2. Identifique aliados potenciales. Así, como no todos son clientes potenciales, no toda compañía, es un aliado estratégico potencial. El hecho de conocer, a alguien en otra empresa, no es razón suficiente, para embarcarse en el desarrollo, de una alianza estratégica. Un aliado potencial, es aquella empresa, que no es competencia directa, se dirige al mismo mercado que usted, y tiene necesidades muy similares a las suyas. Son compañías, que al igual que usted, se toman muy en serio el tema de vincularse con otra empresa, no es algo puntual que se tome a la ligera. Una buena forma, de identificar el aliado estratégico ideal es, preguntarle a sus clientes, sus buenos clientes. ¿Qué otras empresas admiran y consideran una alternativa? ¿Qué otros proveedores consideran tienen la reputación para generarles confianza? ¿Qué otras marcas compran o consumen? Preguntarle a sus clientes, por otras compañías o marcas, que ya consumen, o, en las cuales confían, es un buen punto de partida, pues ya están validadas por su mercado objetivo. Particularmente, si una de sus necesidades, es incrementar la penetración al mercado, conocer quienes ya lo están haciendo puede, complementar muy bien sus esfuerzos de marketing. 3. Aborde a su aliado estratégico potencial. Si ha evaluado detenidamente, los aspectos anteriores, mayor será la probabilidad, de acercarse a las compañías correctas. Con una corta lista de aliados estratégicos potenciales, el siguiente paso será, aproximarse a cada uno de ellos, para explorar conjuntamente las oportunidades. 4. De acuerdo a la necesidad estratégica, que tenga en mente fortalecer, piense en la persona responsable en esa otra empresa, que pudiera tener la misma necesidad. De esa manera garantizará, que tocará la puerta correcta, de la persona que puede estar interesada, también en fortalecer aquello, en lo que usted también necesita trabajar. Por ejemplo, si su necesidad es mejorar el nivel de distribución a puntos de venta minoristas, 5. Identifique la persona responsable de ese tema en la otra empresa. O si lo que quiere es desarrollar un producto conjunto, o una nueva oferta al mercado, la persona de marketing, o desarrollo de negocios, puede ser el contacto ideal. Busque en sus contactos, quien ya tiene alguna relación, con alguna persona de la compañía, a la que quiere aproximarse. Y pídale que lo presente. Aunque puede llegar de manera directa y sin presentación, llegar referido por alguien puede facilitarle mucho las cosas. En caso de abordar, a su aliado potencial de manera directa, en un primer contacto, enfóquese en explorar si podría estar interesada en fortalecer los aspectos que usted ha identificado como estratégicos. Haga la tarea antes de pedir una cita. Trate de investigar tanto como le sea posible, de la persona que va a contactar, de la empresa, sus productos, sus canales de distribución, y todo lo que le dé un panorama más claro de su interlocutor. 4. Defina expectativas comunes. La principal causa de fracaso de las alianzas, y por lo que muchas ni siquiera comienzan, es que no se tienen necesidades o expectativas comunes. Si sólo una de las partes está interesada, la otra no pondrá el empeño suficiente, porque no lo considera necesario, para echar a andar la relación. Si una empresa, considera que su contraparte se estaría beneficiando más, no considerará que deba poner el mismo empeño y recursos. Por ejemplo, para una empresa puede ser importante, mejorar su nivel de distribución en el mercado, por lo que puede estar tentada a abordar otra compañía, que ya cuente con una distribución intensiva. Sin embargo esta otra compañía, al ya tener resuelto su modelo de distribución, no tendrá la misma necesidad de su contraparte, lo que no la hará un aliado potencial viable. Al contrario, una empresa que también tenga necesidad de mejorar su distribución, estará mucho más interesada en trabajar en el proyecto, invertir dinero, tiempo y asignar las personas necesarias para llevarlo a cabo. Igual aplica por ejemplo para la incursión en un nuevo segmento de mercado, innovaciones de producto o outsourcing de servicios complementarios. El tener expectativas comunes determinará el nivel de compromiso de cada una de las partes. A mayor afinidad, interés, mayor compromiso. Es recomendable dejar las cosas por escrito. Dependiendo el tipo, y profundidad de la alianza, es fundamental dejar claro los derechos y deberes para evitar malas interpretaciones, diferencias y una prematura disolución de la relación. 5. Mantenga viva la relación. Una alianza estratégica, es un tema de largo alcance, si realmente es estratégica. Una buena alianza permanece en el tiempo, y genera sus frutos. Realice revisiones periódicas con su aliado. Evalúe el logro de los objetivos propuestos, el cumplimiento de los derechos, y deberes de cada una de las partes, así como los ajustes que se deben hacer sobre el camino. Dependiendo del tipo de estrategia, puede requerir desde revisiones semanales en mucho detalle hasta revisiones mensuales o trimestrales. Conclusión. Una alianza estratégica, es una gran oportunidad de crecimiento, de dejar de luchar solo, y apoyarse en otros que tienen los mismos desafíos que usted. Una alianza estratégica, puede ser el primer paso, de algo más profundo, como una fusión, o integración de dos más compañías, en un nuevo modelo de negocio. Podría ser el noviazgo de un futuro matrimonio, así que véalo como tal. Muchas gracias, por ver este video. Cuéntanos, qué paso recomiendas adicionar, para crear una alianza estratégica. Cuéntanos y ponlo en los comentarios, y haremos un video con los comentarios más votados. Si te gustó este video, dale en me gusta, y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!